Bueno, yo quiero obviamente y sentidamente, de sentimiento, comenzar expresando mi agradecimiento a los organizadores, singularmente a Javier Fernández Sebastián por haberme invitado a este coloquio, que para mí resulta realmente enriquecedor. Yo no soy un cultivador, digamos, en sentido propio de la historia conceptual, aunque creo que mi aproximación a la historia del derecho comparte al menos planteamientos o preocupaciones con las que están en la base de la historia conceptual. Precisamente quería comenzar aquí, en la exposición de esta ponencia que lleva por título Tradición y Constitución, ponencia, comunicación, lo que sea, Tradición y Constitución a propósito de la historia constitucional hispana y falta en el programa porque faltaba en el título que yo envié, pero está en el resumen porque lo añadí después, la acotación temporal siglo XIX. Me centraré exclusivamente en ese periodo cronológico. Digo que quisiera comenzar haciendo explícito cuál es este planteamiento mío, digamos, teórico o metodológico que me permite o a partir del cual yo afronto esta problemática en general del estudio de la historia del derecho, algo que no está en el paper y que me interesa explicitar aquí. Voy a apuntar la hora para que no se me vaya. Bueno, la historia del derecho, el historiador del derecho ocupa un punto de vista acerca del pasado, un punto de vista en sentido propio, un punto desde el que mira hacia el pasado. Creo que ese punto de vista está marcado por la confluencia de dos puntos de vista. Un punto de vista posterior, como una cualquier historiador, siempre miramos los acontecimientos desde después. Así que un punto de vista posterior y un punto de vista externo. Un punto de vista externo al orden, al orden jurídico-político, al derecho, yo prefiero hablar de orden en términos generales, orden jurídico, orden jurídico-político, al que nos referimos. Nuestra posición es esa, la confluencia de un punto de vista posterior y externo, respecto al objeto que estudiamos. Ambos puntos de vista conducen a estrategias de investigación diferentes, a estrategias discursivas distintas. El punto de vista posterior tiende a construir genealogías. El punto de vista externo tiende a construir espacios de sentido, marcos de significado. Yo tengo muy claro que el historiador del derecho debe, en el historiador del derecho debe prevalecer este segundo punto de vista sobre el primero. Pero no puede prescindir de ninguno de los dos, pero debe dar preferencia a este segundo, o lo que es igual, debe tratar de inferir las categorías historiográficas de la cultura histórica, digo bien, que estudia. Yo hago eso a partir de dos dicotomías, o intento hacerlo al menos a partir de dos dicotomías básicas, muy trabajadas por la teoría analítica del derecho, que no se interesa especialmente, creo, por el derecho histórico, solo por el derecho contemporáneo, pero también creo fácilmente elevables a la condición de metateoría que permite afrontar o considerar cualquier orden jurídico-político, al menos en el ámbito en el que nos movemos, en el ámbito de las tradiciones, digamos, occidentales, o de la tradición occidental. Esas dos dicotomías son, por un lado, norma y formulación de norma. La formulación de norma para nosotros siempre es un texto, es por tanto una expresión lingüística, y la norma es el contenido de significado preceptivo que se encuentra en la formulación. Formulación, expresión lingüística, norma, contenido de significado preceptivo, para llevar al cual es preciso realizar una labor hermenéutica, interpretar la formulación normativa, extraer de la misma ese contenido de significado preceptivo, es decir, la regla de conducta que la misma se encuentra. Esta regla de conducta no existe con independencia del intérprete, no existe con independencia de aquel que está llamado a cumplir la norma en cuestión, de aquel que tiene la regla de conducta como una razón para actuar. Esta es una primera dicotomía que me parece absolutamente básica. Una misma formulación normativa interpretada de dos maneras diferentes da lugar a dos normas jurídicas o reglas de conducta distintas. Por cierto, la expresión norma jurídica, que para nosotros es tan habitual, no se encuentra, digamos, establecida en el lenguaje de los juristas hasta el segundo tercio del siglo XIX. La otra dicotomía es la que, en relación con la anterior, distingue entre los observadores y participantes de la experiencia jurídica o del orden jurídico de que se trate. Observadores y participantes son la encarnación de los puntos de vista externo e interno al orden jurídico. Pues bien, si entendemos que la norma es un contenido de significado preceptivo, entonces, la pregunta acerca de qué sea derecho válido, entendiendo por derecho válido, como dejó escrito Hart, que es el padre de esta criatura, básicamente derecho existente, la pregunta acerca de qué sea derecho válido solo tiene sentido y puede responderse desde dentro del orden, delimitando la comunidad de los participantes en el orden. Y es ajeno a los observadores, que solo pueden responder, a su vez, a la pregunta cuál es o qué sea el derecho reconocido como válido por los anteriores, por los participantes. Esto tiene consecuencias decisivas en nuestra posición como historiadores del derecho, en nuestro estatus epistemológico. Por de pronto, nosotros no estamos epistemológicamente legitimados para realizar la operación hermenéutica que convierte las formulaciones normativas en normas jurídicas. Eso solamente lo pueden hacer los participantes en la experiencia en cuestión. O lo que es igual, todo lo que el observador sabe acerca del orden depende del conocimiento suministrado por los participantes. He elegido el verbo con cuidado, depende la dependencia, o el término dependencia no equivale a identidad. Nosotros no somos participantes, pero dependemos de ellos. Bueno, con este trasfondo, que es, por tanto, digamos, el soporte teórico de lo que debería decir ahora, a ver hasta dónde llego, solo quiero destacar un par de puntos. Con este trasfondo, el título de mi presentación pone en relación dos términos que tienen un diferente estatuto. El término constitución es un concepto histórico, el término tradición es utilizado aquí como una categoría analítica que hace referencia principalmente al orden jurídico-político de la monarquía católica, ese orden masivamente diacrónico que se forma y se desenvuelve dinámicamente a lo largo de los siglos, digamos, genéricamente baja media edad moderna, en los términos convencionales. Y yo postulo que esa categoría analítica, entendida del modo que espero poder decirles, es adecuado para hacerse cargo de la historia constitucionalismo iberoamericano del siglo XIX. Desde luego, desde los esquemas conceptuales de la modernidad, particularmente su versión francesa, europea continental, permítanme la simplificación, la relación entre ambos términos se plantea de manera disyuntiva, o tradición, o constitución. De hecho, nos recuerda a Portinaro, yo lo cito ahí, pero en fin, porque lo hace de manera sintética, me parece adecuado citarlo, pero es una idea, bueno, común y sabida. Europa ha producido dos concepciones opuestas, solo dos concepciones distintas opuestas de constitucionalismo, una evolutiva, producto de graduales ajustes, de recomposiciones, otra constructivista, producta de un acto de ruptura de época que se configura como un acto fundacional de un orden nuevo. Ambas aproximaciones, ambas nociones de constitucionalismo están separadas por la noción, la categoría de poder constituyente, un poder constituyente en el que es posible y adecuado distinguir dos vertientes, un poder de deconstitución del viejo orden y un poder de reconstitución, que da lugar a un orden nuevo. Bien, estos marcos de sentido producen, generan dos conceptos distintos de constitución, la constitución tradicional, la constitución como orden, la constitución como balance de un proceso evolutivo, la constitución como norma, la constitución como programa, la constitución como conjunto de reglas que diseña el nuevo orden, los habitualmente llamados sentidos descriptivo y prescriptivo del término constitución, que en este espacio de sentido tienen o son, perdón, inconmensurables. Claro, la matriz teórica, lo sabemos muy bien, la matriz teórica del nuevo significado, el significado moderno del término constitución, en general del constitucionalismo moderno, se encuentra en el justnaturalismo racionalista, en las doctrinas del contrato social, matriz a su vez de las nociones individuo-estado y base teórica del poder constituyente, de los procesos revolucionarios de finales del siglo XVIII. Este esquema ha determinado profundamente, me parece claro, este esquema, digamos, el plano guía que trazaron las revoluciones, ha determinado, ha marcado fuertemente la historia del constitucionalismo, siendo así, y esto me parece especialmente importante, que ese modelo teórico fue abandonado bruscamente a principios del siglo XIX y fue sustituido, por decirlo así, el espacio teórico que ocupaba fue sustituido por una reflexión política bien diferente, tematizada en torno a la dicotomía sociedad-estado, con las consiguientes resignificaciones de los términos que, generados en el marco de la teoría matriz, el modelo naturalista, se observan a lo largo de todo el siglo XIX. Pues bien, con los postulados teóricos que dije y este marco, a mí me parece que, para el ámbito hispánico del siglo XIX, la relación entre tradición y constitución se puede plantear en términos copulativos, tradición y constitución, de ahí que postule que tradición es una categoría analítica adecuada para aproximarse a esta realidad, y llego a ello estudiando la constitución, digamos que mi trayecto teórico, discursivo, mi aproximación, arranca de la constitución y llega a la tradición, si quieren decirlo así. ¿Serían pertinentes aquí algo? No, no he terminado. Ni mucho menos, ni mucho menos. ¿Sería pertinente aquí, bueno, ocuparse, digamos, de la singularidad del caso hispano? El recado yo ya lo he dejado, de la singularidad del caso hispano, voy a decir simplemente un par de cosas antes de concluir. Claro, aquí, aquí, en el ámbito hispano, en el ámbito ibérico en general, no hubo rupturas en sentido fuerte con el universo tradicional, y siendo esto así, los cambios constitucionales, cualesquiera que sean, solo pueden explicarse a partir del orden objetivo del mundo predicado por la cosmovisión católica y sus precipitados normativos, la tradición, que lejos de ser abolidos, fueron sustancialmente constitucionalizados, por mucho que pudieran incorporar, como evidentemente incorporaron, elementos inéditos y novidosos. Así que, contra las representaciones historiográficas todavía al uso, el momento constitucional originario del mundo ibérico, lo que pone a prueba, es la capacidad autoregenerativa del orden tradicional para devenir constitucional desde sus fundamentos antropológicamente católicos y con sus medios jurisdiccionales, que son simplemente inconciliables con la voluntad de ruptura en sentido fuerte que asociamos al poder constituyente, o sea, al poder originario y absoluto de constituir el orden. Haciendo una aproximación a los conceptos de constitución que circulan desde mediados del siglo XVIII, estas constituciones, y desde luego la constitución de Cádiz, encajan muy bien en la formulación de Batel, o si quieren decirlo así, en una lectura tradicional del concepto de constitución de Batel, que viene a ser, a fin de cuentas, en esta lectura hay otras, un trasunto sistematizado de las leyes fundamentales tradicionales, bien que volcado hacia el futuro, por tanto, con un carácter proyectivo. Esto eran las primeras constituciones, o a esto responde el primer constitucionalismo hispano, que tiene unas características determinadas, muy bien destacadas, por la historiografía que se ha ocupado de esto de, últimamente, aquí está José María Portillo, que es uno de sus principales artífices. A mí me interesa destacar, en dos minutos, la conflictiva dinámica constitucional que quedó instalada en este primer momento. Dos cosas. Por un lado, planteado en todos los casos, el proceso constituyente como una reconstitución sin deconstitución, esto es sin romper el tracto normativo, el orden jurídico, el orden jurídico-político fue resultado en las distintas unidades jurídico-políticas que sucedieron a la monarquía católica del impacto de la constitución, o su equivalente, sobre el orden jurídico tradicional y su consiguiente recomposición a escala territorial, que dada la general falta de cláusulas derogatorias, y esto es decisivo, hubo de responder a la lógica compatible-incompatible, declinada, paulatina y conflictivamente mediante la inclusión o exclusión de las reglas jurídicas tradicionales según que se vieran, y por supuesto, no todos lo veían igual, dispuestas u opuestas a la libertad e independencia constitucionalmente proclamada y legislativamente desenvuelta en estos espacios. El esquema de los órdenes jurídicos resultantes de esta composición es siempre el mismo que yo prediqué para la constitución de Cádiz. Cabeza moderna, cuerpo gótico, según figuraciones que son propias de la época. Por otro lado, la matriz popular de este primer constitucionalismo derivada de su detonante, que fue la crisis de la monarquía, legitima, o por lo menos da cabida a la actuación directa del pueblo en defensa o como garante de la constitución, ya fuera esta comprendida en términos sustanciales, una suerte de constitución histórica, y para oponerse a la constitución escrita, ya fuera esta misma contra, la escrita, contra las actuaciones tachadas de inconstitucionales de las autoridades constituidas. Todo ello mediante insurrecciones, pronunciamientos, que a fin de cuentas vienen a, o se presentan como un ejercicio del derecho de resistencia. ¿Tengo dos minutos? Ya no. Venga. A partir de aquí, a partir de aquí, es decir, marcado de esta manera el primer constitucionalismo, si entendemos el proceso genético de la modernidad, una vez más, permítaseme la simplificación, como el proceso de constitucionalización de una sociedad de individuos con una instancia o dotada de una instancia de poder estatal, si lo entendemos así, a las alturas de los años 30 estaba casi todo por hacer en este terreno. Y de ahí que el siglo XIX pueda, y en mi opinión, deba ser visto como un largo proceso de transición que da lugar que en el curso de este trayecto, bueno, a la instalación de la modernidad posible o al menos la realmente existente, para afrontar este largo trayecto, yo creo que es preciso, y con esto termino de verdad verdadera, yo creo que es preciso al menos evitar tres tentaciones, siempre con el saludable propósito de no renunciar a la historia en beneficio de la herencia. Primero, tentaciones a evitar, anteponer el punto de vista posterior al externo para construir genealogías, sean nacionales o políticas. Segundo, externalizar los discursos, que son siempre más prescriptivos que descriptivos, desvinculándolos de las prácticas a las que responden, es decir, extrayéndolos del orden del que proceden y al que van dirigidos para escribirlos a o interpretarlos a la luz de unos u otros modelos historiográficos. Y tercero, reducir la historia del constitucionalismo, la historia de las constituciones escritas, aún entendidas en sentido amplio, con las prácticas y normas que giran alrededor de las mismas. Estas tres cautelas metodológicas me parecen decisivas para afrontar este proceso. En el paper verán ustedes la manera como los diferentes procesos, tres, en los que yo creo que se desglosa este desarrollo y para el cual, termino diciendo, una noción de tradición entendida en sentido complejo, no simplista, como un constante devenir de continuidad en conflicto, trenzados de procesos selectivos, operados por la comunidad de participantes en la tradición mediante la manipulación discursiva de los elementos decantados por la historia, reglas, nociones, mitos, leyendas, una noción de tradición así concebida es no solamente válida, sino a mi juicio necesaria para afrontar de la manera más adecuada al objeto el objeto de que se trata. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.